Somos exploradores natos, gracias a las defensas naturales de nuestra piel, que nos protegen contra las amenazas del mundo. El nuevo Protex con óleo de linaza activa la protección, fortaleciendo tu piel, eliminando el 99.9% de las bacterias naturalmente, para que continuemos explorando y creciendo. Nuevo Protex, para la buena salud de tu piel.